Cabrona y bonita Nadie tiene apuro como la temible Su nombre la yeya es solo así de simple Por el tiempo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve Una, dos, tres, ocho, nueve Una, dos, tres, ocho, nueve Su nombre la yeya es solo así de simple De Pericolorado, doce de noviembre Ahí la compró su cumpleaños Una, dos, tres, cuatro, seis, ocho, nueve Una, dos, tres, ocho, nueve Un, dos, tres, ocho, nueve Una, 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 dos, tres, ocho, nueve